Conchonero Mira que mulo más guapo Mira, mira, mira el caballo Vaya mulo más guapo Ay, ay, ay Mira que gordo está ese capa Un cubo pienso Las murcianos granadinas Vamos a ver las veratas que son las nuestras Ya va bien Como sale Así vale Esta te la llevo allí para hacer regatas La sacan con vallas tuyas Las mismas ya morían para allí Son finas y muy bonitas Son nuevas Vaya cabras más guapas No te hacen caso, Lidia Qué guapas son Qué bueno están los pimientos Sí, 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 sí A mí me ha tocado uno que pica Sí, sí, sí Está ahí hablando el alcalde de Candeleda Y esta es la feria Aquí tenéis a mi amigo Embutido Gómez Que ahora está haciendo unos chorizos de toro, eh Mirad No te hacen nada No te hacen nada No te hacen nada No te hacen nada Moreno, Quintana, Grito, Moreno, Quintana, Grito Morena, la Manolena, Moreno es el bien que aburre Y mala gente, Morena, y mala gente, Morena C 하는데 make all the time, Morena, y mala gente, Morena Cpezar 28, C. Y, morena Cンネル, C educate, C fajras, C gefallen Cálida, C taper, C ait allí Correnguillo, en los brazos sabía la banda a tomar, y el pobre Correnguillo no me ha importado. Correnguillo, y el pobre Correnguillo, en los brazos sabía la banda de la caballera, ¡Hola! Las cabras de Ismael, este es el ganadero, este es el ganadero, ¿qué tal? Bien. Con música funcionan mejor, ¿no? Claro, siempre. Las cabras siempre han sido un animal de tamborideros y de este tema, y de los guitarreros. ¡Cállate! ¡Viva la juventud loca! ¡Viva la juventud loca! ¡Viva la buvuda señora! ¡Viva la tuyo! ¡Viva la alegría! ¡Viva la juventud loca! ¿Qué tal, papá? ¡Eh! ¡ threats has! ¡Gracias!